Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro programa en el que siempre vamos a buscar estar mejor. Quisiera agradecer al Colegio Médico como siempre que nos brinda su auditorio para realizarlo y recordarte que puedes vernos todos los jueves en este mismo horario y misma isentonía. Hoy vamos a hablar de lo que es la Fundación Integral, de las actividades, de su nacimiento y también vamos a hablar de un poco del servicio penitenciario. Y continuamos en estar mejor de la siguiente manera. Continuamos en estar mejor y ahora vamos a hablar de lo que es la Fundación Integral. Y acá estamos con la Presidenta de la Fundación Integral, la profesora Adriana Barrera. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, Cristian. Muchas gracias por esa invitación. Muy bien, me encuentro muy bien. Pero buenísimo. Ahora que empezó el frío, le estamos luchando un poquito de cambio climático. Ay, pero yo soy team frío. Ah, ¿a vos te gusta el frío? Así que estoy... me encanta, me encanta, disfruto. Ah, perfecto. Somos dos, entonces, porque el calor, así con la humedad y toda esa cosa, no es buena combinación. Vamos de frío. Vamos del team. Encima los mosquitos para liquidar. Ah, sí, sí. Soy alérgica a los mosquitos. Ah, encima. Entonces sí, team frío nomás. Definitivamente. Y contame, Adriana, ¿de qué se trata tu fundación? ¿Cómo empezó? Bueno, la Fundación Integral, que está... la componemos un equipo de trabajo muy lindo, tiene sus orígenes en... nace en septiembre de 2022. ¿Hace poquito? Hace poquito, sí. Somos una fundación joven. Ajá. Nace a partir de la inquietud de sus miembros fundadores, entre los cuales me encuentro, de querer hacer algo diferente, sumarnos un poco a lo que ya hacen otras organizaciones no gubernamentales como las fundaciones, las asociaciones civiles, las ONGs. Y esta cuestión de devolver un poco a la sociedad aquellas cosas que nos facilitó en su momento, como la educación, por ejemplo. Ajá. En la educación universitaria, que en mi caso estudié en la UNE, entonces me siento como en deuda o en la necesidad de devolver parte de lo que recibí de la comunidad, de la sociedad, del Estado. Ah, ¿vos estudiaste docencia universitaria? Yo estudié la carrera de contador en la UNE y el profesorado de Economía también en una institución pública de acá de la ciudad de Corrientes. Ajá. O sea, aparte de profesora sos contadora también. Bien. Mirá vos. Es en la UNE del Chaco, creo que se estudia, ¿no? En la Facultad de Ciencias Económicas del Chaco, sí. Ajá, perfecto. Como esto, y me dijiste el tema de las inquietudes, pero ¿qué inquietudes ustedes quisieron afrontar así? Porque mucha gente habla de que alguien debería hacer algo con determinado tema en la sociedad, pero al final no se hace nada. Yo creo que hay mucha gente que hace, hay muchas organizaciones que trabajan en diversos sentidos. Ajá. Pero nosotros vimos, también un poco más allá de las necesidades, qué podíamos aportar nosotros desde nuestras capacidades y desde nuestro interés también. Porque, como te digo, hay muchas organizaciones que trabajan en diversas vertientes, en diversos temas. Y a nosotros, particularmente, por la formación de sus integrantes, nos interesa la educación, el cuidado del ambiente y la salud preventiva. Ajá. Entonces, esos son, en definitiva, los tres pilares con los que nace la Fundación Integral. Atendiendo a problemáticas, a ver, cómo contribuimos con la solución de determinadas problemáticas, o al menos el abordaje de determinadas cuestiones en estos tres sentidos. Ajá. Y nos parece que tenemos mucho que aportar. Entonces, dijimos, bueno, haremos acciones como campañas, capacitaciones, no sé, diversas intervenciones en la medida en que vemos una necesidad concreta, analizamos de qué forma podemos contribuir y, entonces, empezamos a discutir, desarrollamos algún proyecto y lo ejecutamos para atender a esa necesidad puntual. Lo que chusmeé en sus redes, sobre todo en Instagram, de que ustedes constantemente están subiendo por lo menos dos o tres veces a la semana, información de salud, video de salud, algunos profesionales que están hablando, dando tips sobre enfermedades, cosas así también. Efectivamente. También una forma, hoy que las redes sociales son un canal de comunicación y de transmisión de información y conocimiento, entonces usamos las redes de la Fundación para este tipo de, para distribuir conocimiento. En materia de salud, por ejemplo, vos vas a ver, hay muchos videos del doctor Fedulo, que es clínico y es gastroenterólogo. Bueno, vos también contribuiste con nosotros como quinesiólogo. Así es. Y bueno, entonces, consideramos que es muy útil, porque a la gente le gusta muchísimo, está mucho tiempo en las redes y, más allá de que las redes sociales proveen entretenimiento, también es más que válido utilizarla para otros fines, además del ocio recreativo. Yo voy a ser un poquito directo con esas palabras, contacto que dijiste, el tema de entretenimiento y ocio recreativo. De que en vez de que los adolescentes o adultos jóvenes estén consumiendo videos basura ahí en las redes, que se pongan a ver algo interesante sobre una enfermedad que ellos puedan tener o su familiar y que sepan cómo afrontarla. Porque por ahí uno se enferma o tu mamá o tu papá o alguien y vos mirás en Google, y Google te puede tirar cualquier cosa, capaz que era otra enfermedad. En cambio, si vos tenés a un profesional que te está diciendo los tips de esa enfermedad de manera más puntual, vas a ver cómo afrontarla. Efectivamente. Bueno, es una realidad también que hoy en día hay muchísimo acceso a la información, pero no toda la información es de calidad. Es cierto que en buscadores como Google, Bing, entre otros, y hoy en día con inteligencia artificial también, que se utiliza mucho, no sé, Gemini, Poe, el ChatGPT, la gente está muy tentada a consultar algo tan impersonal como es una red social. Así es. Pero no te permite el contacto directo con la persona o abordar la problemática puntual de una persona. Lo que te pueden proveer estos buscadores son información general. Exactamente. Pero, en mi opinión personal, en mi humilde opinión, jamás una máquina puede reemplazar al hombre. Por supuesto. Y en el caso de los médicos, ellos tienen una formación, ahora que hablamos de los videos que vos me decís al doctor Fedulo, él tiene una formación que tiene un tratamiento integral del paciente. Entonces, no es solo analizar tres síntomas que puede manifestar el paciente. Claro. Está todo lo demás. Entonces, con su experiencia, es muy bueno que él nos provea este tipo de videos, porque son más que ilustrativos. Lo cual no quiere decir que las personas no consulten al profesional, pero, por lo menos, para entender un poco más qué pasa con nuestro cuerpo en ocasiones. Por supuesto, porque uno se asusta y busca en Google, el típico, estoy tosiendo sangre. Estoy tosiendo sangre. Y por ahí capaz que era una gripe que se irritó mucho la garganta y por eso tose, pero no la gente ve tuberculosis o enfermedad cancerígena en Google y ya se asusta. Sí, sí, sí. Y empieza a automedicarse en muchas ocasiones también. Exacto, sí. Yo creo que también puede ser producto del estrés, de los tiempos que estamos viviendo. Las personas por ahí se aferran a lo negativo y, bueno, ahí hay material para arriba. Hablando un poco de los tiempos que estamos viviendo, ya que usted es contadora, Adriana, ¿qué me puede decir sobre cómo se está afrontando la situación económica en la Argentina, sobre todo en este último tramo, en esta nueva temporada de gobierno que estamos transitando? Bueno, ese es un tema escadroso, pero yo creo que ahí, en este sentido, podemos opinar. Estoy tratando de no meterme en un terreno tan espinoso, porque ocurre que, yo creo que hay realidades que no se pueden negar, como lo que le pasa a la persona que va todos los días al supermercado, que va a la verdulería, a la carnicería, quiero pensar que el actual conductor de nuestros destinos, del destino del país, sabe lo que está haciendo y todos sabemos que va a llevar tiempo, pero el tema es que la gente necesita respuestas hoy a la tarde cuando va al supermercado, mañana cuando tiene que subirse al colectivo, cargar la tarjeta sube o cargar combustible. Realmente, el tema son los tiempos. Yo creo que, yo desde que me acuerdo, la promesa es por un futuro mejor, por las próximas generaciones, y parece que mi generación, no sé si va a ver esa mejora, pero el ser humano naturalmente es egoísta, y yo la verdad es que quisiera disfrutar del bienestar, no solo personal, sino del bienestar general. De hecho, por eso estoy a cargo de una fundación. Claro. Pero el panorama es muy incierto, para mí es realmente incierto, y no tiene que ver con la formación académica, porque en economía se trabaja mucho con modelos. Entonces, siempre se supone que, por ejemplo, yo te digo, si ocurre baja el precio, entonces sube la demanda. Pero ocurren, además, otra serie de factores, y no es solamente que baja el precio y todo lo demás permanece constante. Se llama cláusula ceteris paribus, cuando se varía una sola, se modifica una variable y todo lo demás permanece constante. Ese es un modelo económico, una teoría económica, pero la realidad es que las cosas van fluyendo de manera simultánea, y entonces a veces es que uno no encuentra la respuesta en la teoría económica, porque la teoría económica es modelizable. Claro, pero igual hay, de todas maneras, hay muchos aspectos que son más simples y día a día se pueden ir tomando en cuenta, como por ejemplo, no está del todo bien tampoco, y también es un poco inservible culpar al gobierno de turno, culpar a ciertas políticas económicas, o culpar a los comerciantes de cómo no llegas a fin de mes, sino también está en tu propia educación financiera. Ah, desde ya. Por ejemplo, en vez de ir al supermercado del barrio para hacer una compra todos los días, durante los 7 días de la semana y los 30, 31 días del mes, andate a un mayorista, por ejemplo, ya compras todo lo primordial que vas a usar en el mes y vas a ver que te sale inclusive 40, 30% mucho más barato que en los supermercados. Mira, lo que te puedo decir es que, como positivo, las personas en general siempre fueron como muy cómodas con respecto al conocimiento de herramientas financieras. Entonces cobras el sueldo, si te sobró algo lo pones a plazo fijo, tranquilo, seguro, esperás que venza el plazo fijo, tenés un poquito más, un poquito menos, perdiste, ganaste, no perdiste tanto. Pero hoy en día la velocidad del cambio realmente es significativa y las personas están viendo. Si subió o bajó la tasa de plazo fijo, ¿cuánto le paga una billetera virtual? En vez de tener el dinero, como teníamos, si vos no tenías el dinero depositado en un plazo fijo, lo tenías en la caja de ahorro. Claro. Ahí lo usabas como débito y tranquilo, cuando no estabas pensando en dos días puedo generar 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Hoy sí. Exactamente. Hoy los chicos, la gente en general es como que está más activa y a eso me refiero con que también te demanda un poco más de planificación, un esfuerzo, un compromiso mayor con tus finanzas y un conocer un poco más qué hay a disposición. Y que a la vez es dinámico porque hace un mes atrás vos decías, bueno, dejo este dinero, lo saco de la cuenta, trabajo y estoy bancarizado. Dejo en la caja de ahorro, no, lo paso a una billetera virtual que por día me paga un, no sé, ponele 500 pesos. Ajá. Y la caja de ahorro no me paga nada, lo pongo en... Claro. Entonces estás pendiente a ver... Mucho más conveniente. ...qué billetera virtual me está pagando más. Entonces obliga a la persona a investigar, a averiguar y eso ayuda también a... Por supuesto. Ayuda a la cabeza. Exactamente. Y me hablaste de los tres pirales de la fundación que eran salud, educación y ambiente. Sí. Y en lo que son las políticas de ambiente, ustedes qué están realizando, qué están planeando. Nosotros estamos planificando un proyecto que se viene demorando un poco, pero tiene que ver con el cuidado del agua. Ajá. El cuidado y el uso del agua. Estamos reformulando un proyecto que beneficia a un grupo de chicos del barrio Esperanza y que a su vez implica a toda la comunidad, a las familias de estos niños, a la comunidad educativa, a la que ellos asisten y promueve a la vez el deporte, un deporte náutico y genera también un compromiso de mantener limpia el agua. Ajá. Pero, como te digo, este está un poquito demorado, pero es un proyecto que a mí personalmente, como práctico deportes náuticos, me apasiona. Me apasiona desde el deporte en sí, desde la práctica del deporte, pero también del fin social que tiene, porque es, la pretensión es que estos niños y adolescentes reciban una capacitación de empleo mientras practican el deporte, reciben una capacitación de empleo que en un futuro cercano o mediano puede ser su sustento. Perfecto. Puede ser una fuente de trabajo más que interesante. Perfecto, Adriana. Entonces, dentro de poquito, vamos a invitarte de nuevo al programa para que sigamos desplayando sobre estos temas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Que sea un placer, como siempre. Muchas gracias a vos. Y continuamos a estar mejor de la siguiente manera. 22 autobombas más para seguir protegiendo a los correntinos. Seguimos apoyando a los bomberos voluntarios. Apoyar con el ejemplo en señales que se pueden superar los problemas y salir adelante sin necesidad de consumir drogas. Nuestros chicos necesitan cariño, comprensión, pero sobre todo necesitan del ejemplo de sus padres y de los adultos responsables para que exista una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. De manera que tu ejemplo o las acciones valen más que mil palabras. De nada sirve que nosotros propiciemos valores y enseñemos a través de las palabras si nosotros no mostramos con nuestro ejemplo y con nuestras propias vivencias lo que ellos en alguna manera tienen que ir aprendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! que financia el consumo y la inversión de familias y empresas correntinas. Tenemos un programa de desarrollo productivo con 10.000 millones en créditos, con tasas subsidiadas y plazos de gracia, con un parque de 336 cajeros automáticos para tener presencia en cada municipio, previendo llegar al 85% de cobertura durante el 2023 y el 100% en 2024. Somos Corrientes. Tenemos futuro. ¡Suscríbete al canal! Y continuamos en estar mejor de la siguiente manera. Continuamos en estar mejor y ahora nos encontramos en la unidad 6 y vamos a hablar con el doctor Carlos Barreto, que es el médico acá de la unidad. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenos días. Grata la presencia de ustedes. No, por favor. La verdad que mucho gusto por recibirnos y por estar por comentarnos cómo se trata la parte de sanidad de la unidad número 6. Correcto, correcto. La unidad número 6 es la unidad de procesados. Y bueno, tenemos, gracias a Dios, tenemos la actividad médica, la actividad de los kinesiólogos, odontólogos. Tenemos varios servicios que están trabajando a full. Y con respecto a insumos, tenemos insumos farmacológicos para los internos que por ahora no les falta absolutamente nada. Siempre contamos con algunos refuerzos que hay pacientes que necesitan tratamiento de enfermedades crónicas y que necesitan otros medicamentos que no los tenemos y el servicio penitenciario se ocupa de conseguir en forma inmediata. Somos médicos que estamos haciendo consultorios externos y después los médicos que hacen guardia, que somos nosotros, que los rotamos una vez por semana. El otro tema que es importante destacar es el acompañamiento permanente de los internos cuando salen extramuros a los hospitales por el personal del servicio penitenciario. Así que creo que estamos trabajando bastante bien. A veces tenemos mucha demanda, en otras veces no. Generalmente las enfermedades estacionales, como en esta hora, por ejemplo, la gripe, dengue casi no tenemos casos, enfermedades crónicas, broncorrespiratorias. Y bueno, aquellos pacientes que debido a su patología deben asistir a los hospitales para someterse a una intervención quirúrgica. Tenemos también un salón, digamos un lugar donde van los posoperados, los pacientes que recién terminan una intervención quirúrgica y tienen su alta y quedan en sanidad así como tiene también la unidad, la unidad 1. Es decir, gracias a Dios, estamos trabajando bien, con algunas carencias, como todos seguramente, pero lo fundamental es que no dejamos escapar ningún tipo de carencia a los internos. Tratamos de que ellos estén conformes con la atención médica, la enfermería, la ontología, la bioquímica, etcétera, etcétera. Y doctor, respecto a la gran variedad de enfermedades, ya sea aguda o crónicas, ¿cuáles son las enfermedades que más diariamente concurren a su consulta o la de los demás profesionales? Y generalmente son, como ellos también tienen un recreo y tienen actividades deportivas, a veces siempre tienen algunas lesiones del deporte, unas guinces de tobillo, dolores, traumatismos, es decir, generalmente son los más comunes. Y después los pacientes que son diabéticos, que son hipertensos, que son con algunas enfermedades crónicas, y otros pacientes que tienen algún problema de la piel, generalmente hay pacientes que también tienen problemas neurológicos y psiquiátricos. Es decir, usted sabe, en estas unidades y en estos sectores así, hay mucha angustia, algunas crisis de pánico, y bueno, para eso, gracias a Dios, tenemos un médico nuevo que es psiquiatra y bueno, está trabajando también arduamente a la par de todos nosotros. Y además me enteré para afrontar este tipo de desafíos de los internos respecto a la angustia y demás cosas, ¿hay actividades recreativas y todas esas cosas que realizan también ellos? Sí, totalmente, eso obviaba mencionar, también tenemos los talleres donde ellos van a generar, es como una válvula de escape también, talleres de electricidad, de carpintería, asisten a la escuela, están los docentes que prestamente también están trabajando, haciendo todos sus niveles primarios y secundarios, es decir, creo que estamos trabajando bastante bien porque existe un recurso humano que también están trabajando como corresponde. Además me mencionó un sistema de sanidad bastante completo que conta no solamente de atención médica, sino de odontológica, de bioquímica, de quinesiológica, bastante amplio. Sí, totalmente, totalmente, y a veces cuando la urgencia nos asiste y tenemos también la ambulancia para trasladar en forma urgente algún interno de gravedad. Así que por ahora estamos trabajando perfectamente bien, si bien es cierto que somos pocos médicos, pero bueno, ya estamos acostumbrados de tantos años a estar acá. Por supuesto, doctor, además se complementan con las distintas partes de salud y cualquier caso, como usted dijo, que se le escape de las manos, ya sea por equipamiento u otra cosa, se derivaría a los hospitales con la custodia correspondiente. Sí, totalmente, y lo que es importante también destacar es el tema de las huertas de la unidad 6 que tiene un amplio terreno y los internos utilizan sus horarios laborales para cultivar verduras, hacer ladrillos, quema de horno de ladrillos, etcétera, etcétera, que eso redunda también en beneficio porque se utiliza en diversas actividades y ampliaciones del servicio de la unidad 6. Así que es importante cuando uno entra a una unidad y vemos que los internos están ocupando su hora en algo útil, que es fundamentalmente el trabajo. Así que creo que es una medida muy importante y que debería seguir así. Por supuesto, doctor, y respecto también a su historia profesional acá en la unidad, ¿hace cuánto usted aproximadamente está laburando, trabajando, por bien dicho, en la unidad penitenciaria? Son 15 años, 15 años que dejamos la unidad 1 vieja que estaba allá al lado del puente, después ya vinimos para acá, recorrimos todas las unidades, el peletier, la unidad de seguridad, la unidad 4 de la Granja Yatay. Y bueno, se extendió el servicio penitenciario, Ensalada, Goya, Paso de los Libres. Por todas esas unidades ya nosotros tuvimos la oportunidad de ir a prestar servicio. Y bueno, ahora seguramente nos quedaremos ya por acá, por un tiempo más ya. Pero estamos trabajando, cada vez hay más demanda, eso sí, cada vez hay más demanda. Y el servicio se trata de adaptar a esa demanda importante de internos. Así que se trabaja muy bien con la justicia de corrientes. Permanentemente también ellos están prestos para cualquier requisitoria nuestra. Así que por ahora estamos trabajando como realmente deberíamos trabajar. Perfecto, doctor. Antes que nada, muchas gracias. Y muchas gracias por revelarnos todo lo que es su trabajo y de la unidad también. Es importante la venida de ustedes también y para que la sociedad sepa que el servicio penitenciario no es un depósito de seres humanos, sino son personas que tratan de rehabilitarse y ser útil otra vez a la sociedad. Y creo que el servicio penitenciario está cumpliendo con todos los elementos que le están mostrando a cada uno de los internos. Perfecto, doctor. Muchas gracias y un gusto. Gracias, gracias. Y continuamos con estar mejor de la siguiente manera. Muchas gracias a todos por compartir nuevamente con nosotros nuestro programa. Quisiera agradecer nuevamente al Colegio Médico que siempre nos presta su auditorio para realizarlo. Un 10 nos tratan, la verdad, un lujo. Muchas gracias. Recordad que podés vernos todos los jueves en este mismo horario y misma sintonía. Y continuamos la semana que viene para estar mejor. ¡Suscríbete al canal!